Se están sintiendo los efectos de un loco musical. Hola mi gente, les habla D-I-L-O, Dilo, el loco musical. Gracias por apoyar mi nueva canción, la soca de mi nuevo disco, Sintiendo los Efectos. Hoy, domingo, el 22 de abril, a las 8 de la noche, le estaremos llamando a Latino 96.3, The Urban Sounds Radio, al 877-963-0963, una vez más, 877-963-0963. Ahora, las primeras 10 personas que llamen se van a ganar mi nuevo disco, Sintiendo los Efectos y Acceso Gratis, a mi VIP Party, Private Party, el 26 de mayo. Let's make it happen, Captain, tomorrow. We're making history in Los Angeles pa'l reggaetón de Los Ángeles. A mi vida llegaste, te fuiste, lo acepto, no encontrarás un ser perfecto, se lo apuesto, señores. Una rompecorazones, dañes sin razones sus pasiones, relaciones con falsas emociones, reconoces, viviendo con tu sal, no hay mal que por bien no venga. Si tú te vas, vendrá una llama de fuerza. Venga pues allá, ya, 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 ya. Ya, yo que la...